El exconcejal del Ayuntamiento de Llanes está vinculado con el caso Pokémon. El presidente del Principado, Javier Fernández, ha destituido al director general de Administración Local y exconcejal en el Ayuntamiento de Llanes, Francisco José Balmorí, vinculado al denominado caso Pokémon tras haber disfrutado de una estancia hostelera supuestamente pagada por la empresa Aquagest. Según ha informado el gobierno regional, Balmorí puso ayer su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo después de que se conociera la decisión de imputar a la empresa por los presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y pidiese información de quien sufragó su estancia y la de otros altos cargos políticos en el balneario de Las Caldas. En una carta remitida a Fernández, el director de Administración Local asegura que es el momento de echarse a un lado para no permitir que una cuestión pendiente de aclaración dañe al gobierno regional o al PSOE de Asturias de Llanes. Balmorí, que fue teniente de alcalde en este municipio del oriente de Asturias cuyo servicio de aguas gestiona la empresa Aquagest, asegura en la misiva dirigida a Fernández que detesta la corrupción como político y como ciudadano y asegura no tener nada que ver en ella. No tengo nada que ocultar y por tanto nada temo. Tanto mi patrimonio como mi forma de vida han variado bien poco desde que inicié mi actividad pública. Durante estos años pude haber cometido errores, pero jamás metí la mano ni actué contra mis principios. Quiero que esto quede bien claro, concluye el exdirector general. Por su parte, Fernández ha agradecido a Balmorí el trabajo desempeñado en el gobierno asturiano y ha mostrado su confianza en que la investigación abierta y, en último caso, la decisión judicial correspondiente acredite en su honradez y rectitud. La providencia dictada por el juzgado número 3 de Avilés identificaba a tres personas como las que se alojaron en el balneario de Las Caldas y que fueron, además de Balmorí, el presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego, y su consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Arhueso, la jueza ordena que se libre oficio al Parlamento cántabro para que certifique qué cargos ostentaban Juan Ignacio Diego y Rodríguez Arhueso en agosto de 2010 y reclama también de la Cámara Asturiana que detalle el cargo de Balmorí en febrero de 2010. Asimismo, en atención a un informe de la Brigada de Policía Judicial, el magistrado pide al balneario de Las Caldas que facilite copia de la factura o facturas abonadas por Acuagest en 2009 e identifique a las personas que disfrutaron de sus instalaciones. Por último, solicita a la empresa Viajes Avenida que identifique a la persona que contrató un viaje a Coruña del 16 al 18 de octubre de 2009 abonado por Acuagest y al que asistió la exconcejala y exdiputada del PP Rebeca Elía Álvarez.